Música Vamos a enseñaros el café Inésar... ...aunque bueno, es muy conocido ya por entre los pescadores... ...pero bueno, quizás hay gente que no lo conozca... ...y queríamos enseñárselo... ...es un yerbai de vinilo... ...que tiene una natación muy buena... ...y bueno, lo podemos pescar... ...utilizándolo con un insertable... ...para que profundice más... ...sin plomar es muy efectivo... ...y luego pues en este caso como lo tengo yo... ...con un plomito al esplisor... ...cuando quieres que profundice un poquito más... ...la caña que estoy usando... ...en este caso es una Print X... ...es la versátil... ...que es una caña que no es específica para una técnica... ...para la gente de orilla también y demás... ...que no te ha que llevar a muchos equipos... ...y te puede servir para emplearlo en muchas técnicas... ...es una caña blanda... ...lo cual te permite hacer el yerqueo con el swing by... ...bastante bien... ...vamos a hacer un par de lances para que veáis... ...como yo suelo utilizarlo... ...tan importante es recogerlo como la caída... ...la caída de este señuelo es muy importante... ...porque es cuando muchas veces desencadena la picada... ...si cuando ya está en el fondo el señuelo no tenemos picada... ...pues me lo voy trayendo... ...como si estuvieras utilizando un yerbai duro... ...le vas haciendo pausas, un par de tirones... ...o tres, le vas cambiando... ...no siempre dos tirones para que... ...vaya cambiando de ritmo el señuelo... ...incluso muchas veces... ...depende de la actividad del pez... ...lo traeremos mucho más deprisa... ...la caída es importante... ...dejarle que el señuelo caiga al fondo... ...ya os digo que muchas veces en la caída... ...una caída muy natural es cuando el pez... ...emboca el señuelo... ...a parte de como os hemos explicado... ...una opción muy buena, es ponerlo como trailer del Thunder Cricket, la verdad es que es mortal así también... ...tiene un movimiento espectacular, y encima este combito queda, queda bastante atractivo para los peces". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!